Cada quince días, cada quince días. Cada ocho días, cada quince días. No les dura. Muy bien matado. Chef. Señor. Un poquito aquí el ron. Ah, para dejarlo nomás. Me voy a sentar aquí porque me va a llamar este hombre. Joan, ¿con quién estás? Mira, estos. Estos son los escamanos. Estos son los escamanos. Son hormigas. Armas de la hormiga. La de ella es cebolla. Este es chocolate. Ese se pasó antes y se pasó antes. Sí, perdón. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ind thinking. Sí, sí. Estoy esperando la chamal a mi, hijo. No, 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 no. Si yo no traigo la chambalad, no cargo. Ya está restaurado. No, este, allá es muy cálido donde vive Y chamarra para estar dentro de él Juan, lo que te están echando o lo que van a hacer Se llaman escamoles a la matriz Los escamoles son larvas de hormiga Pero no de cualquier hormiga, son hormigas No, la hormiga chikatana es otra La conocemos como, bueno aquí se le nombra hormiga culona Es muy rica Pero no, esta es otra ¿Viste las hormigas rojas allá en la zona? Son muy grandecitas Hay unas hormigas negras, son muy comunes, son más pequeñas Bueno, las hormigas de los escamoles son entre las rojas y las negras chiquitas Así como que a la mitad Pero tienen así como un color como entre el café Y solamente las encuentras en el morgue Como dato curioso en Guadalajara le dicen a la hormiga chiquita De hecho hay confusión Yo le he preguntado a la gente, ¿qué se describen? Y me dicen, ah, son las hormigas chiquitas negras Y uno les dice, no, son las hormigas rojas que pican Es como que hay cabello Es que hay así, me rojo sin negras Es lo que no se han explicado Y es que son del Dios y del Dios Es que se hace bolita Pensamos que los habían dejado encerrados porque se acabaron No, es que está retirado Como hoy, hay mucha gente en aviatra Y ya lo mudaron hace poco ¿Está bien o cara? No, no Ahí hay un lugar más rico donde lo taparan Este es un restaurante que se llama la tequila O la tequila O la tequila Que le debe ir a Guadalajara a cantar junto a ella en la plaza Pero no más Ya la llana hay acá Y lo mejor No, 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 no Permiso de caer Permiso de caer Tranquís ABOUT No, vamos a ver No, vamos a ver Bueno, vamos a ver Becauseifie La pregunta muy joven No, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahora esto lo vas a probar con tortillas de trigo.